El flamante nuevo jefe de los socialistas asturianos, don Adrián Barbón, dice que puede coheccionar el partido, que está dividido en Asturias, pero que eso va a necesitar mucho, mucho, mucho diálogo. Traduciendo, que va a necesitar y que va a ejercer mucha, mucha, mucha guillotina. El lenguaje socialdemócrata siempre requiere, es la farsa, ¿no? La socialdemocracia es una farsa, por la mañana con los banqueros, por la tarde con los obreros. Y así se ha constituido entre, entre los, diremos, por los supuestos, y no hago crítica, hago una crítica moral, porque es una farsa, pero en la práctica ha funcionado. O sea, que tampoco hago una crítica a la socialdemocracia ha funcionado. Es que requiere riqueza en un país, obviamente, si es un país pobre, no puede haber socialdemocracia. Bueno, el caso es que don Adrián Barbón, pues promete de algo, o sea, guillotina. Y claro, va a quedar coheccionado al máximo, se corta la cabeza de los disidentes y ya está. No lo digo como, por fastidiar, diríamos, o como una presunción valévola. Es evidente que la división en el sueloestruano es la más fuerte del socialismo español, porque el presidente, el cabeza, el secretario general hasta ahora y presidente del Principado, don Javier Fernández, pues fue, digamos, entre comillas, el traidor. El que se cargó a Pedro Sánchez, el que presidió una gestora que no está en los estatutos, que se autoeligieron, en fin, una impresentable absolutamente en pasado mes de octubre. Y tan impresentable que cuando hubo elecciones limpias, pues volvió a ganar Pedro Sánchez. Por lo tanto, es la bestia negra, la bestia negra que ya no pintará a Ángeles Fernández. Pero bueno, pero la venganza está ahí. O sea que aquí sí que van a rodar cabezas, como preveía todo el mundo. Todo el mundo que dice lo que piensa y que habla libremente. Los que están en el conchaveo, haciéndole la pelota, a ver si cae algo y tal, pues no lo dicen. Pero bueno, cualquiera que sea libre, que sea decente, lo dijo en todos estos meses porque es evidente. Bueno, el caso es que eso por un lado. Y por otro lado, la guillotina por otro lado, influye también en esto que se ve venir, que está ahí. El hecho de que el PSOE, el PSOE es un partido que fluctúa entre el comunismo y la democracia. Se mueve según los momentos a lo largo de la historia, se ha visto, los cien años, cien y pico años. Y ahora le toca comunismo. Como está ahí Podemos, pues tiene abierto franco la izquierda y se radicaliza. Y entonces, pues se corre hacia el comunismo, se corre hacia la radicalidad. En Asturias, terreno elaborado siempre. Y claro, eso también es terreno de la guillotina. Así que hay dos razones, dos poderosas razones, para que haya mucho diálogo, diálogo, diálogo. O sea, mucha guillotina, guillotina, guillotina. ¿Verdad, camarada Barbón?